Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a practicar la comprensión auditiva, que es un tema que me encanta y sé que a vosotros también, porque todos mis estudiantes siempre me piden ejercicios de audio. Entender a los nativos normalmente es una de las partes más complicadas de aprender un idioma. Entonces, toda oportunidad es buena para practicar. Os voy a leer un texto sobre las Islas Galápagos. Es un texto adaptado de per se, España. Después os voy a hacer las preguntas relacionadas con el texto. Y voy a leer el texto de nuevo una vez que conozcáis las preguntas. Y por último, veremos las respuestas hacia las preguntas. ¿Preparados? Escucha atentamente. Como ya he dicho, después vas a tener tres preguntas para comprobar que has entendido todo. Islas Galápagos, descubiertas accidentalmente en 1535 por el arzobispo de Panamá en un viaje hacia Perú. Las Galápagos son un archipiélago constituido por 14 islas mayores, de las que solo 5 están habitadas, y conforman actualmente una provincia de Ecuador. Las Islas Galápagos permanecieron prácticamente deshabitadas hasta 1980, lo que ha propiciado que su biodiversidad terrestre y marina se haya mantenido intacta y que el archipiélago constituya uno de los mayores espacios marinos protegidos del mundo. Su flora está formada por más de 560 especies nativas, de las cuales 180 son endémicas, es decir, que solo pueden encontrarse en este lugar. Sin embargo, y según datos de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, alrededor del 50% de estas especies están amenazadas a causa de la introducción de semillas y plantas de otros lugares. De entre la fauna autóctona del archipiélago destacan los lobos de mar y los pingüinos, aunque la estrella es George el Solitario, la última tortuga gigante de las islas, que con sus 86 años simboliza el fin de su especie. Por último, el clima de las islas es muy variable y propicia que en todas las épocas del año haya algo interesante que ver. Por ejemplo, en la estación de las lluvias, de junio a diciembre, las aves permanecen cerca de sus lugares de anidamiento y los leones marinos se pelean buscando conquistar a las hembras. Sin embargo, en la estación seca y cálida, de enero a mayo, son las iguanas de mar las que adquieren colores brillantes y las tortugas marinas las que llegan a las playas para poner sus huevos. El visitante solo tiene que planificar su viaje siguiendo sus preferencias. Recuerda que puedes escuchar el audio tantas veces como quieras o necesites y que después de leer las preguntas voy a leer el audio de nuevo. Pero ahora, si estás preparado, vamos a ver las preguntas. Pregunta número 1. La variedad de animales y plantas que hay en las Islas Galápagos se debe a que A. ¿Han vivido pocas personas en ellas? B. ¿Se han descubierto hace poco? C. ¿Han sido declaradas espacio protegido? Pregunta número 2. ¿Uno de los mayores peligros para las Islas Galápagos son las A. Especies endémicas. B. Plantas de otros lugares. C. Variaciones climáticas. Pregunta número 3. Si usted viaja a las Islas Galápagos en marzo, ¿podrá ver animales? A. Peleando por las hembras. B. Haciendo nidos. C. Poniendo huevos. Ahora que vosotros tenéis las preguntas, podéis retroceder y leerlas de nuevo. Voy a leer el texto de nuevo, antes de ver las respuestas. Las Islas Galápagos, descubiertas adidentalmente en 1535 por el arzobispo de Panamá en un viaje hacia Perú. Las Galápagos son un archipiélago constituido por 14 islas mayores, de las que solo 5 están habitadas, y conforman actualmente una provincia de Ecuador. Las Islas Galápagos permanecieron prácticamente deshabitadas hasta 1980, lo que ha propiciado que su biodiversidad terrestre y marina se haya mantenido intacta y que el archipiélago constituye a uno de los mayores espacios marinos protegidos del mundo. Su flora está formada por más de 560 especies nativas, de las cuales 180 son endémicas, es decir, que solo pueden encontrarse en este lugar. Sin embargo, y según datos de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, alrededor del 50% de estas especies están amenazadas a causa de la introducción de semillas y plantas de otros lugares. De entre la fauna autóctona del archipiélago destacan los lobos de mar y los pingüinos, aunque la estrella es George el Solitario, la última tortuga gigante de las islas, que con sus 86 años simboliza el fin de su especie. Por último, el clima de las islas es muy variable y propicia que en todas las épocas del año haya algo interesante que ver. Por ejemplo, en la estación de las lluvias, de junio a diciembre, las aves permanecen cerca de sus lugares de anidamiento y los leones marinos se pelean buscando conquistar a las hembras. Sin embargo, en la estación seca y cálida, de enero a mayo, son las iguanas de mar las que adquieren colores brillantes y las tortugas marinas las que llegan a las playas para poner sus huevos. El visitante solo tiene que planificar su viaje siguiendo sus preferencias. Vale, ahora que sabéis las preguntas y hemos escuchado el texto de nuevo, vamos a ver las respuestas a las preguntas. ¿Recuerdas la primera pregunta? La variedad de animales y plantas que hay en las Islas Galápagos se debe a que A. Han vivido pocas personas en ellas. B. Se han descubierto hace poco. C. Han sido declaradas espacio protegido. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. La variedad de animales y plantas que hay en las Islas Galápagos se debe a que A. Han vivido pocas personas en ellas. Pregunta número 2. ¿Uno de los mayores peligros para las Islas Galápagos son las A. Especies endémicas B. Plantas de otros lugares C. Variaciones climáticas Y, tercera y última pregunta, si usted viaja a las Islas Galápagos en marzo, ¿podrá ver animales? A. Peleando por las hembras B. Haciendo nidos C. Poniendo huevos La respuesta correcta es C. Poniendo huevos A. Y esta es la comprensión auditiva de hoy, chicos. ¿Qué tal? ¿Has entendido el audio? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuántas preguntas has contestado correctamente? Deja un comentario y dime Me encanta leer tu opinión No olvides mirar los enlaces en la descripción del vídeo Y, si lo necesitas, puedes descargar la transcripción del audio también He dejado un enlace donde podéis acceder a ella Espero que te haya gustado el ejercicio de hoy Nos vemos en los comentarios Pero hasta entonces, ¡hasta pronto!